Estimados amigos, feliz domingo para todos. Bienvenidos a MAPA Geopolítico. Vamos con nuestra actualización de hoy 3 de marzo, día 739, desde el inicio de las hostilidades en Ucrania. En la noche de ayer y en la madrugada de hoy, domingo, se registraron más de 38 drones sobre Crimea. Esto lo informó el Ministerio de Defensa ruso. Dijo lo siguiente. Esta noche se tuvo otro intento del régimen de llevar a cabo ataques coutilizando drones o vehículos aéreos no tripulados. En total 38 es la cifra que maneja el Ministerio de Defensa ruso. Todos los vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron destruidos por los sistemas de defensa aéreo en servicio en el territorio de la República de Crimea, dijo el comunicado del Ministerio de Defensa ruso. Revisemos los ataques del día de hoy en la retaguardia ucraniana. Estamos hablando de ataques en el área de Dnipro. Atención con esto. Fíjense. Hoy alrededor de las 3 de la madrugada, los habitantes de Dinópetros escucharon una fuerte explosión en la parte sur de la ciudad. Por la mañana, las autoridades locales confirmaron la llegada del misil, probablemente un Iskander, pero no hubo más aclaraciones sobre este incidente. Luego del análisis detallado de fuentes rusas y que se recibieron de varias otras informaciones, se detalló. Allí están las coordenadas de este ataque. Las tenemos exactamente acá. Fíjense. En esta zona fue donde cae este misil ruso. Por el momento se estableció que el ataque alcanzó un sistema de guerra electrónica ucraniano que fue desarrollado y mejorado activamente por la parte ucraniana. Después del inicio del sistema de defensa aérea. Se sabe que no más de ocho de estos sistemas han sido adoptados y utilizados por las Fuerzas Armadas Ucranianas en varias ciudades del territorio ucraniano. Estos sistemas de defensa aérea, su traducción exacta es esta. La tenemos acá. Fíjense. En este reporte acá es Clan Amy. Así se conoce este sistema de guerra electrónica que fue derrotado acá en el área de Dnipro y es más o menos funciona de la siguiente manera. A través de este sistema de guerra electrónica se desvía su objetivo un 10 por ciento de trayectoria. Lo que es lo mismo si un misil ruso viaja a unos mil kilómetros, su desvío será a unos 100 kilómetros. Esto es lo que dicen fuentes tanto rusas como ucranianas sobre este sistema de guerra electrónica que fue golpeado en la madrugada de hoy. También hubo ataques en el área de Kharkov, en el territorio de Birnia Piziraoka, en Kharkov al norte. Voy a abrir el mapa para que podamos ver exactamente qué fue lo que se atacó esta zona. Fíjense, esta zona fue la que se atacó. Allí este ataque abatió a unas 40 o unos 40 militares que estaban allí en esta en este hangar. Probablemente estos militares pertenecían a la legión extranjera de la Dirección General de Inteligencia Ucraniana, así como aquellos mismos grupos que intentaron llegar hasta Chevenkino el año pasado. Bueno, aquí probablemente se abatieron unos 40 de estas personas y también de la Legión de Libertad de Rusia. Tenemos también ataques en la zona de Volchans, un poco más al norte. Acá fue atacada una de las escuelas allí en Volchans, donde se encontraban temporariamente estacionados un personal de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Es la información que estamos manejando en Zoom y antes del cierre de nuestra mesa informativa en el asentamiento de Oktirka. Allí las Fuerzas Armadas Rusas lanzaron un potente ataque aéreo contra esta ciudad. Y hablando de ataques aéreos, fíjense lo que nos dijo hoy el mando ucraniano sobre su defensa aérea. Atención con esto que vamos a decir. El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmó que en los cielos sobre Ucrania están libres de aviones rusos. Esto fue a las 19 horas, lo dijo el día de ayer. El día de ayer, sábado 2 de marzo, las Fuerzas Armadas Ucranianas afirman haber derribado otro SU-34 rusos. Ya son varios los que han afirmado en los últimos días la defensa aérea ucraniana. Sin embargo, las fuentes pro-rusas dicen que todos los aviones han llegado hacia sus sitios de partida. Bueno, es una información para que la tengamos en cuenta. Por cierto, hoy vamos a ver durante la línea de contacto varios ataques del ejército ruso, varios ataques aéreos. Lo que contrasta un poco lo que nos dice el mando ucraniano. Pero vamos a la zona de Nikolaev. Vamos a revisar que tenemos acá un sistema Buk M1. Aquí comienza el video. Voy a abrir el mapa para que veamos exactamente dónde fue destruido este sistema antiaéreo Buk M1. Estamos en la zona de Nikolaev, en la región de Nikolaev, en la aldea de Kotliareve. Fíjense, ese video que estamos viendo allí es exactamente en este hangar que vemos acá, bastante grande, que fue destruido cuando el sistema Buk M1 se estacionaba allí. Y pues fue el reconocimiento, la inteligencia aérea rusa pasó inmediatamente a las coordenadas y fue atacado en consecuencia, destruyendo tanto su radar como su lanzador Buk M1. Esto sucedió, repito, en la región de Nikolaev. Bueno, en la región de Kerson tenemos ataques en la zona cercana al puente Antonovsky, en Antonovka, y en Ibanilka de nuevo, al igual que el día de ayer. No tenemos más información en la zona de Kerson. Tenemos acá, se nos despliega en el mapa, una información sobre Turquía que pide negociaciones. Fíjense el extracto de esta información. Rusia y Ucrania han logrado lo máximo que se podía lograr por medios militares. Por eso Turquía pide negociaciones. Esto lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores turco, el señor Hakan Fidan. Nuestra posición es que ambas partes ya han alcanzado los límites de lo que se podría lograr con medios militares. Creemos que ha llegado el momento de entablar un diálogo hacia el alto al fuego, dijo Fidan. Anteriormente, Erdogan, el presidente turco, dijo que estaba dispuesto a ofrecer nuevamente una plataforma para las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Ambas partes han dicho que no hay posibilidad de acuerdos ni negociación. Y creemos que menos la parte rusa porque actualmente estamos viendo cómo están avanzando a lo largo de toda la línea del frente. Bueno, seguimos. Vámonos hacia la zona de Saporizie. Vemos que en el área de Rabotino siguen los enfrentamientos, sobre todo posicionales en esta zona. No hay avance reportado de ninguno de los dos bandos. Acá en la zona de Rabotino fue repelido un ataque del grupo de asalto de la brigada mecanizada de las Fuerzas Armadas Ucranianas número 108. No hay más detalles aparte de los bombardeos posicionales. Hacia la zona de Malatok Magsha tenemos un video de fuertes bombardeos a posiciones del ejército ucraniano en este cruce de carretera. Fíjense, acá tenemos este cruce y ya van a comenzar los videos. Tenemos dos videos que nos dan dos perspectivas sobre estos ataques acá al sur de Malatok Magsha. Acá comienzan los videos y podemos ver los ataques aéreos. Contrarrestamos lo que decía el mando ucraniano sobre que los cielos de Ucrania están completamente libres de aviones rusos. Bueno, acá está una prueba del día de hoy. Ya vamos a ver varias en el transcurso del reporte. Esto sucedió, repito, al sur de Malatok Magsha, ataques aéreos con bomba FAC. Seguimos, veamos qué otra cosa tenemos acá en esta zona de Saporiz. Bueno, ya la chatarra y equipos enviados por los tanques están siendo picados. Y hay alguien que seguramente va a hacer mucho dinero. Allí están viendo una cantidad bastante grande de equipo militar cedido por los tanques. Están siendo sacados del frente y picados en alguna granja en cualquier parte del territorio ucraniano. Seguramente se cortará y se venderá para la fundición esta chatarra. Seguimos, veamos qué tenemos en el área del sur de Doniel. Siguen los ataques en el área de Ugledar. Allí se informaba a las 14 y 30 que tripulaciones de equipos pesados Tosh 1A estaban trabajando activamente en la zona de Ugledar. También hubo artillería cercana a las minas en el área de Bodiani. Acá tenemos Bodiani muy cerca de Ugledar. Acá tenemos Ugledar y acá tenemos la zona minera de Bodiani. Allí funcionaba la artillería rusa. Donde tenemos, se registran los primeros avances del día. Es hacia la zona de Novomihailovka. Entonces el sur de Doniel al sur también de la ciudad de Marinka. Pues acá los rusos, como lo decíamos ayer, estaban muy cerca del área central de la aldea de la zona de Novomihailovka. Y ya los rusos están en el área de la iglesia de Techos Azules. Ayer lo decíamos en nuestro informe. Acá tenemos, fíjense, el área de la iglesia. Y pues acá comienza un video donde las tropas rusas están izando su bandera muy cerca de allí. Fíjense, las tropas rusas izaron esa bandera en esta área, acá, en este edificio que está totalmente en ruinas, ¿ok? Y de allí se puede ver, voy a extraer una foto del video al momento que capta parte de esta iglesia de Techos Azules. Allí podrán ver la foto exactamente en este punto. Hasta allí avanzaron las tropas rusas en este avance hacia el centro de Novomihailovka. Y acá tenemos los edificios de lo que es el centro administrativo de Novomihailovka. Esta zona que voy a pintarles acá en cuadro azul. Este es el centro administrativo, voy a pintarlo más ancho. Este es el centro administrativo de Novomihailovka. De allí se están retirando las tropas ucranianas. Veamos cuánto fue el avance hasta el centro de Novomihailovka. Allí tenemos un avance de 0.1 kilómetro cuadrado, apenas dos cuadras, y una profundidad desde el sur hasta la zona de la iglesia de unos 200 metros aproximadamente con las últimas actualizaciones. Así pues, las tropas rusas ya están en los edificios allí cercanos a lo que es la iglesia de Techos Azules en el centro de Novomihailovka. Tenemos una información además, fíjense, después de esto son fuentes rusas, quiero aclarar, después de la liberación del centro de Novomihailovka, esta tarde los combatientes rusos están ampliando activamente la zona de control. A juzgar, y esto repito, son informaciones de fuentes rusas, a juzgar por las interceptaciones de radio, los ucranianos no están seguros de que aguanten al menos por un día más. Exigen permiso al comando para salir. Recordemos que en Avdivka no hubo tiempo para pedir permiso al comando y todo fue un caos en la retirada hacia el oeste de Avdivka. Aquí por lo menos las interceptaciones de radio dicen que los ucranianos están pidiendo permiso al comando central. Bueno, es la información que estamos manejando. Repito, los rusos ya están en el centro de Novomihailovka. Lo hemos probado con la bandera izada cerca del centro, en este edificio que tenemos acá exactamente, en este edificio. Allí izaron, en las ruinas de ese edificio, la bandera, las tropas rusas. Y pudimos ver la foto de alguna pared que queda de la iglesia, de esta iglesia de techos azules. La pueden ubicar en cualquier mapa en Google. Seguimos, veamos más al norte. Siguen los combates en el área de Povieda. Allí las formaciones ucranianas han realizado algunos contraataques, pero no han podido ingresar de nuevo a la aldea. Los rusos se atrincheraron en esta zona. Vamos al área de Krasnohorovka. Esto es al norte de Marinka. Allí sigue el bombardeo masivo en toda la zona central de Krasnohorovka. Y tenemos un video que extraímos de algunas fuentes públicas ucranianas. Los ucranianos no le están pasando bien en Krasnohorovka, dice allí ese militar ucraniano. Mientras Rusia sigue presionando y las líneas defensivas de Ucrania son inestables, lo está diciendo el propio militar ucraniano en la ciudad de Krasnohorovka. Bueno, seguimos. No hay avance reportado en esta zona de Krasnohorovka. Vámonos a Avdivka, en la zona oeste de Avdivka. Allí siguen llegándonos información sobre combates y bombardeos en la zona de Tonin, que veamos qué nos dicen estos reportes. Ahí, bueno, hay básicamente información de ataques del ejército ucraniano en esta zona, pero no hay avance reportado. Tenemos un video, fíjense, los ucranianos intentaron llegar de nuevo a la zona de los lagos. Acá tenemos esta zona de los lagos y pues en este punto fueron atacados con sistemas de lanzamiento múltiples Grab por parte de la artillería rusa. Allí vemos el momento donde llegaban estos misiles en toda esta zona de los lagos. Allí pues lograron repeler a través de estos ataques con misiles Grab el asalto ucraniano. Seguimos avanzando. Tenemos ataques masivos, fíjense, en toda esta zona al noroeste de la planta de Coque. Fíjense, la artillería rusa está trabajando en Novovac Mutovka, está trabajando en Seminovka, está trabajando en Verdici, inclusive en Ocheretino. Allí tenemos la notificación y está trabajando en estas áreas de Novovkalinov y Keramik. Estamos esperando información sobre esos ataques masivos en toda esta zona. Recordemos que hace unos días atrás hablábamos sobre una línea que estarían atacando a los rusos desde la zona de Keramik o Cheretino hacia la zona de Selenik. Toda esta área estaba siendo atacada por los rusos. Lo dijimos hace unos dos días atrás y pues ahora estamos recibiendo reportes continuos sobre el ataque con artillería masiva en todos estos puntos que acabamos de mencionar. Bueno, vámonos a Verdici porque hubo un contraataque del ejército ucraniano utilizando blindados, tanques, 8 Branks norteamericanos y pues uno de estos fue destruido. Pero veamos un avance del ejército ucraniano en esta zona recuperando la parte cercana a este lago que vemos acá en Verdici. La parte centro-occidental de Verdici ahora está en manos del ejército ucraniano y la parte centro-oriental está en manos del ejército ruso. Dice el reporte lo siguiente, las fuerzas armadas de Ucrania llevaron a cabo un contraataque en Verdici durante el cual perdieron un vehículo de remoción de minas basado en el chasis del tanque Abrams y un tanque Abrams. En la parte occidental de Verdici está detrás de las fuerzas armadas de Ucrania y la parte oriental como les dijimos está en manos del ejército ruso. Seguimos, veamos que tenemos en esta zona tenemos los videos de la destrucción del segundo tanque Abrams en Verdici y el blindado de ingeniería basado en el tanque Abrams. Hoy en la zona del pueblo mientras vemos los videos y la foto, la foto corresponde al tanque Abrams destruido y el video que ahora comienza corresponde al blindado de ingeniería o de desminado basado en el tanque Abrams. Bueno, no lejos de Abdiska se produjo una brutal paliza a vehículos blindados estadounidenses. Se quemaron un tanque Abrams y ven la foto y un vehículo de ingeniería M1150 basado en él. Quizás se eliminó algo más, pero hasta ahora sabemos sobre estos dos equipos blindados norteamericanos. la tecnología estadounidense arde también como la tecnología alemana. Aquí esta fuente se está refiriendo a los tanques Leopard alemanes que ya son más de 20 los destruidos en todo el frente. Bueno, es la información que tenemos. Verdici está prácticamente en dos partes, la parte oriental en manos del ejército ruso y la parte occidental en manos del ejército ucraniano como se muestra acá en el mapa. Dos tanques Abrams han sido destruidos allí en la zona de Verdici. Vámonos al área de Pokros porque tenemos también información de un ataque masivo en el área de Mirnojar. Mirnojar está al lado prácticamente de Pokros. Bueno, allí tenemos la información siguiente, fíjense, en el territorio ocupado en la RPD por parte de la milicia ucraniana se llevó a cabo un ataque masivo contra la policía de tráfico aérea ucraniana en Mirnograv Dimitrov en ruso ubicada en las instituciones educativas de la ciudad. Normalmente las tropas ucranianas utilizan estas instituciones dispensarios de salud, etcétera, para desplegar sus tropas allí. Dos impactos de misiles balísticos alcanzaron el territorio de Liceo Armonia Antigua Escuela número 17 en Mirnojar en Donetsk y pues donde se encontraban alrededor de 100 efectivos al menos la mitad de ellos fueron eliminados incluidos dos oficiales de la dirección del batallón. La escuela número 5 que tenemos acá fue destruida por dos misiles más, 22 miembros de la formación ucraniana fueron abatidos y más de 20 personas resultaron heridas en este ataque. Por el momento todas las operaciones de rescate han sido suspendidas y continuarán hasta la oscuridad. Bueno, es la información que estamos manejando en esta zona de Mirnojar en Donetsk pero además en el área de Pokros fíjense tenemos una información como resultado del lanzamiento de un misil de un caza ucraniano se dañaron edificios residenciales en el micro distrito de Yuzny en esta zona al sur de Pokros acá donde están una serie de edificios acá varios civiles resultaron levemente heridos es la información que estamos manejando un misil lanzado por un avión de caza ucraniano lamentablemente cae en zona civil. Seguimos vámonos a la zona de New York cerca de Horlovka allí las tropas ucranianas intentaron dos ataques allí los grupos de asalto de la brigada número 24 de la fuerza armada ucraniana en la zona del asentamiento de New York fueron rechazados por las tropas rusas en el área de Batmut allí después de los avances del día de ayer sigue el bombardeo masivo en el área de Ibanis que no se reportan nuevos avances en esta zona pero nos sigue hablando de acciones ofensivas del ejército ruso en esta zona no hay reportes de avance allí fíjense en el área de Krishivka Andrivka y más abajo en el sur en el área de Kurdimovka también siguen los combates de ambos bandos en esta zona tampoco hay avances de ninguno de los dos bandos al igual que en Bogdan y en Chasochar fíjense lo que nos decía el alto mando ucraniano sobre que habían liberado todo el territorio ucraniano de la aviación y de los aviones rusos pues les tengo una mala noticia pues acá tenemos un video en el área de los cielos de Chasochar allí comienza el video y vemos claramente las trazas esto fue esta mañana ese video es bastante reciente y pues vemos las trazas de los aviones rusos sobre Chasochar que siguen bombardeando toda esta zona tanto el área en la entrada de Chasochar que toda esta zona voy a pintarlo acá fíjense toda esta área sigue siendo bombardeada y toda esta zona sigue siendo bombardeada por los aviones de combate ruso allí pues es una prueba más de que los aviones rusos siguen estando presentes masivamente en todo el territorio ucraniano por lo menos en la zona este en conflicto bueno acá nos decía este reporte veamos acá las tropas rusas han aumentado la intensidad de los ataques aéreos y de atillería contra la guarnición de las fuerzas armadas ucranianas en el micro distrito oriental de Chasochar son los cuadros que le pinté en esta zona en esta área y en esta zona oriental de Chasochar las tropas rusas están aumentando la presión sobre el enemigo en dirección a Chasochar en este momento las formaciones de avanzada de las fuerzas armadas de Rusia se están moviendo hacia este importante centro de defensa y logística de las fuerzas armadas ucranianas hay información de que las fuerzas aeroespaciales rusas y la artillería están atacando posiciones bastiones y puestos de tiro del enemigo dentro de la ciudad es la información que estamos manejando sobre los ataques tanto de artillería como aéreos en Chasochar vamos a avanzar un poco más al norte en el área de Berestove veamos esta información bueno allí está una información del 29 de febrero pero allí siguen los combates en la zona norte de Berestove allí las tropas ucranianas como lo decíamos en esta oportunidad del día 29 de febrero habían avanzado en esta zona pues los rusos han llevado reservas a esta zona y han logrado detener hasta hoy las formaciones o los asaltos de las formaciones ucranianas en el área de Terni tenemos allí que las tropas rusas lograron contraatacar y avanzar en dos pinzas de avance hacia la zona de Terni y Jampolo que estas fueron las dos zonas de avance del ejército ruso en esta área fuente como Deep State también mencionan este avance en nuestras coordenadas fíjense las tropas rusas avanzaron en dos direcciones hacia Jampolovka a través de las zonas boscosas allí tenemos un avance de un kilómetro cuadrado ok un kilómetro cuadrado hacia la dirección de Jampolovka y Terni seguimos dejamos esta zona de Krasnilimán vámonos un poco más al norte en el área del frente de Kupián allí siguen los bombardeos del ejército ruso fíjense en el área de Tavaivka y Krogmalny tenemos ataques de la artillería rusa en el área de Pichane y en el área de Berestove hay una preparación bastante fuerte de la artillería rusa lo que podría conllevar en las próximas horas de un despliegue de tropas rusas de asalto hacia estos dos asentamientos como lo son Pichane y Berestove en el área de Zinkovka más al norte siguen los combates como todos los días en esta zona al norte de Kupián vamos a revisar hoy creo que si tenemos la traducción hoy del resumen de lo que dijo el ministerio de defensa ruso para hoy 3 de marzo hablaba de 1025 militares ucranianos abatidos heridos también le dejamos como siempre la información del mando ucraniano que nos habla de 1065 militares rusos abatidos o heridos tenemos las dos versiones oficiales de las bajas al día de ambos bandos bueno también nos dice el ministerio de defensa ruso que 12 vehículos blindados incluidos 3 tanques en la dirección de abdivka ok hablamos de 2 1 abrans y otro vehículo de desminado basado en el chasis del abrans 17 sistemas de artillería y mlrs 41 vehículos especiales han sido también destruidos 143 vehículos aéreos no tripulados incluido el bayraktar tv2 ok de origen turco y una estación de guerra electrónica en clap n que fue golpeada en el área de dinipro acá tenemos la foto de esta estación electrónica en clap n no había colocado no se las había colocado pues acá la tenemos un almacén de municiones de aviación fue alcanzado en doniet así como en la dirección de doniet fue destruido un depósito de municiones de campaña de las fuerzas armadas de ucrania los sistemas de defensa aéreo derribaron dos misiles del sistema de lanzamiento múltiple esquemas en las últimas horas bueno básicamente esta es la información más importante 38 drones fueron derribados en la noche de ayer sábado para amanecer hoy domingo 3 de marzo tenemos un importante avance en la zona central de novo mihailovka ok en la zona central y en la zona de la iglesia allí están los rusos ya asaltando posiciones las interceptaciones de radio indican que las formaciones ucranianas la están pasando bastante mal al igual que en el área de krasnojorovka pero en el área de verdich en la zona del oeste de afdivka este asentamiento está dividido prácticamente en dos o sea hay un acuerdo 50 y 50 en esta zona de verdich y hay un bombardeo masivo en toda la zona norte keramik o cheretino novo bakhmutovka seminovka todas estas zonas están siendo bombardeadas por la fuerza armada rusas bueno gracias a todos por su atención feliz domingo para todos gracias por esas más de 16 mil visitas en nuestro último vídeo y en el vídeo de ayer en la mañana más de 12 mil 500 visitas de verdad les estoy muy agradecido por sus comentarios por su like recuerda si no estás suscrito a nuestro canal es un buen momento de hacerlo allí con ese botón de suscribir en el menú de youtube nos estarías ayudando mucho activando la campanita te llegarán estos este contenido de forma inmediata a tu dispositivo recuerda que tenemos nuestro canal de telegram hay información variada 24 horas al día bueno feliz domingo para todos pasela bien en familia nos vemos mañana lunes donde a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos haciéndole seguimiento a todo lo que pase en el frente ucraniano